En este video, puedes ver mi auto actual en el que vivo cuando no estoy en mi nuevo departamento. También explico brevemente por qué ahora tengo este auto y un departamento. Más sobre eso en dos videos adicionales, por qué vendí mi Skoda Kodiak y por qué alquilé un departamento. Todos los videos están disponibles en alemán, inglés, francés, español, italiano y ruso. Hola, soy Mona. Hago videos en seis idiomas. Y viajo por Europa a tiempo completo en mi automóvil desde 2018. ¡Pará! No he salido de Alemania desde septiembre del 2022. Más sobre esto en el video cómo es para mí estar en Alemania desde septiembre del 2022. Cualquiera que haya visto algunos videos míos sabe que primero tuve un Skoda Fabia con carpa en el techo. Luego el Skoda Kodiak. También tuve un BW Yaran y un BW Tauran. Durante la pandemia, cuando mi Skoda Kodiak se tuvo que quedar en Tenerife. Ahora he vendido mi Skoda Kodiak porque pronto tendré el Skoda N-Jack. Desde mediados de marzo tengo la oportunidad de alquilar un coche del grupo BW por hasta 600 euros al mes. El dinero será reembolsado cuando reciba el N-Jack. Elegí un BW Passat. Durante todo el invierno trabajé diligentemente en los hoteles de Múnich y sufrí de tener siempre muy poca electricidad y heladas constantes. Después de alojarme en Airbnb varias veces. Finalmente tomé la decisión de alquilar un apartamento barato en mi ciudad balnearia favorita. Compré una nueva GoPro después de que me robaran la otra. Mis videos de cocina en mi canal 365 Pass. Mis meditaciones en la naturaleza en 365 Steps Ration. Me tomé unas vacaciones durante todo el mes de abril. Durante los primeros días ayudé a mi hijo menor Sasha a mudarse. El 8 de abril pasamos con mi hijo mayor Lucas un día especial VIP en el Parque de Vida Silvestre como regalo de cumpleaños. El 9 de abril empaque mi Passat. Con todo lo que necesitaba y comencé mis vacaciones de 3 semanas. Tour por el cuarto recorrido en coche. Lo primero que tengo que hacer es poner mi cama en el coche, una colchoneta de malla para ventilación, un colchón fino y un colchón de invitados encima. Extendí una manta sobre él, luego puse mi colcha de invierno encima. Finalmente falta mi saco de dormir de invierno, en el que puede sobrevivir a menos 40 grados centígrados. Menos 40 grados Fahrenheit. Lo uso como manta en las noches de invierno. Ahora mis maletas están desaparecidas. Tengo una bolsa para toallas, suéteres, pantalones, camisetas y ropa interior. Se encuentran a la izquierda y derecha del colchón por la noche. También tengo dos mantas delgadas que cuelgo en las ventanas para tener privacidad. Finalmente mis canastas vienen del lado del pasajero. Una canasta y mochila con útiles de oficina. Una canasta con utensilios de cocina, alimentos, bebidas y mi neceser. También tengo el Goal Cero conmigo. Es un gran banco de energía. Puedes encontrar todos mis productos en el enlace de afiliado de Amazon que siempre es el primer enlace en cada descripción. Incluso si compras algo más en Amazon después de hacer clic en uno de los productos, obtengo una comisión de unos centavos. Gracias. Si te gustó el video, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo video. Nos vemos pronto.